El gobierno del estado anunció el programa Ponte al Día en tres pasos, que contempla descuentos en refrendo, placas 2017 y anteriores y trámites vehiculares pendientes. Estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. A partir de hoy y hasta el día 31 de diciembre iniciamos con esta campaña, donde vamos a tener una serie de descuentos que van desde el 90% en lo que son recargos, honorarios de notificación, multas, hasta el 70% en gastos de ejecución. A la fecha las cifras del gobierno del estado reportan que el 70% de los automovilistas cambiaron placas. El objetivo con esta campaña es alcanzar cifras de hasta el 90%. Este es un programa con el cual nosotros pretendemos llegar al 80% o 90% de vehículos plaqueados de nuestro padrón. Ahorita ya tenemos el 70% prácticamente cubierto y con este programa esperamos llegar entre un 85% y un 90% del padrón. Yo creo que la gente tiene la intención de pagar como lo hemos venido viendo. Tradicionalmente traíamos un pago de refrendo y placas de un 55% del padrón y en este año en lo particular ahorita llevamos el 70% o más del 70%. Con imágenes de Donato Herrán, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.